Hola Capricornio, hoy es martes 8 de octubre de 2019 y con la posición astral de hoy en concreto del planeta Venus y dos importantes posiciones planetarias, las noticias que te llegan en este martes son muy positivas. La sinceridad es fundamental en tu relación, sin embargo antes de expresar tus sentimientos debes estar seguro o segura de lo que esperas conseguir con tus palabras y no hablar sin medir las consecuencias de lo que digas, pues ya desde bien temprano de este día la posición astral de Urano recomienda muchísima prudencia en tu vida, no dejes escapar el amor por falta de comunicación, no permitas que la inercia aleje la felicidad de tu lado. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no hay nada que pueda causarte problemas serios de salud en tu horóscopo en este martes, así que planifica desde ahora que estás comenzando un nuevo ciclo para que lo goces íntegramente. Disfrútalo y no lleves trabajo a casa, descansa, relájate y diviértete. Para el trabajo un cambio se impone en tu estrategia laboral, te esperan muchísimas responsabilidades y tu secreto consiste en poner las cosas en su sitio y no obrar solamente por impulsos. Procura llegar un poco más temprano a tu trabajo porque es un día de gran actividad y si te adelantas no te agobiarás y tendrás en tus manos el control de tu tiempo, algo importantísimo. Para la economía, la prosperidad te está dando vueltas y ahora estás en un camino adecuado para hacer avanzar tu economía, pero si bajas la guardia y no te mueves con diligencia y rapidez podrías retrasar el triunfo. Acepta las invitaciones sociales y no dejes de asistir a las reuniones con personas influyentes y solventes de tu zona. Súper importante este detalle. Para el aspecto del amor, estás distanciado o distanciada de la persona querida, no dilates más el diálogo. Esta temporada que se está iniciando es ideal para dejar atrás las situaciones tristes del pasado y caminar hacia el futuro. Si no es así y todo está marchando a pedir de boca, entonces disfruta lo que la vida te esté regalando. Si estás soltero o soltera, te sientes muy inspirado o inspirada, empezarás algo diferente y divertido dentro de tu vida amorosa. Así que si estás conociendo a alguien especial y te gusta, pues no te alejes de esa persona. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el entusiasmo que te rodea durante este ciclo. En negativo, cuidado con la influencia astral de Urano. Cuidado con procastrinar, lo que significa esperar hasta el último momento o más allá para resolver algún asunto pendiente y que al final llegues tarde ante esa situación. También evita el temor a una negativa o a un fracaso. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día realmente feliz. Te sientes en un estado de gran felicidad porque consigues tus cosas pasito a pasito, poquito a poquito, pero te vas dando cuenta de que la realidad es mucho más bonita de lo que tú mismo o tú misma imaginabas. Así que genial. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis. Hoy con Piscis tienes un día alegre, estable y dichoso. Hoy con Piscis te lo pasas genial. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio. Hoy con Escorpio tienes un día pasional, atrevido y divertido. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, se potencia la creatividad, la estabilidad y la armonía. En negativo, cuidado con discutir con personas del signo de Géminis. Bueno, en teoría no se debería discutir con nadie, por supuesto, pero hoy la tendencia negativa es con Géminis. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Capricornio.